Vive conmigo la super experiencia de Nómada Containers Hotel, este es un hotel donde sus habitaciones son contenedores ubicados en Punta Chame Tienes dos opciones de estadía, las cuales son los estudios, que son habitaciones regulares y tienes los contenedores familiares como esta que tienen cocina Todas las habitaciones tienen vista a la playa, tienen piscina, bar, restaurante y tienes que venir a disfrutar de este hermoso y nuevo concepto